¿Cuándo filmás otra peli? Chicos. Como que no termina nunca, ¿viste? Por Dios. Igual creo que pronto, pero no sé. ¿Sí? O sea, no sé. No sé si no está nada. Nada de ser pegado. No, primero no tenés la segunda temporada. No. No, no sé. Bueno, yo me callo la boca. ¿Qué? No escuché. Me callo la boca. Ah, sí. Acá preguntan los top 5 de artistas preferidos. Rosalía, ya la dijiste. Bad Bunny. No, Bad Bunny. O sea, lo amo. ¿Ariana? ¿Ya fue? Bad Bunny. ¿Tú serías Bad Bunny? No, Bad Bunny no. Lleva, Rosalía, lleva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Her? Uy, la vi. La vi en Los Ángeles. Ay, no, no, no. No, es una locura. Es increíble. Es una genia. La vi teloniendo a Coldplay y me enamoré por la funda. Qué buen show el de Coldplay. Impresionante. Me gusta mucho Iris K. Brick, que es una banda. Sí. ¿No pensás estudiar en la facu? No, ni a palos, chicos. No, ya está. Qué facu. Ya con todas las cosas es imposible. Admiro profundamente a la gente que tiene educación terciaria. Pero... ¿Pensaste en estudiar algo cuando saliste de...? No. No. Es que yo estaba laburando de lo que hubiese estudiado. O sea, yo tengo educación en lo que, tipo, me formo. Me sigo formando. Tomo clases de teatro, tomo clases de canto, tomo clases de baile. Pero... No... ¿Todas las semanas? No, depende. Depende de lo que tenga que estar. Si estoy activamente grabando, no suelo tener tiempo, pero... Ah, tengo una pregunta para hacerte. Sí. Dime. ¿Cuál sería un rol para vos, tipo, súper desafiante? No sé, como un rol de un personaje así como medio... Sí. Siento que todos... Nada que ver... O que sea muy, muy, muy distinto a vos, ¿entendés? Siento que todos los personajes son muy desafiantes. Claramente hay algunos que... Que se asientan en lugares distintos de uno y cuando están ajeno a tu realidad es mucho más difícil. Pero... Perdón, chicos, dormí con el aire. ¿Cuál es el aire y me grité? No, no, no. No, no, no. Es calor. Pero... No sé, sí, siendo... Mi desafío más grande hasta ahora, te diría que de las cosas que han salido, fue Do Revenge. Porque a mí me cuesta mucho... O sea, me cuesta no juzgarme. Entonces, de Do Revenge cortaron muuucho la peli. ¿Cómo cortaron? O sea... Como el corte original era larguísimo. Entonces tuvieron que achurar un montón. Sí. Y tenía escenas en las que a mí me recostaba despegarme como de mis miedos. Y me hizo muy bien esa película. Como que siento que aprendí muchísimo. En esa película hago como medio una Karen en Mean Girls, tipo... Sí. Como full Mean Girls. Y sentí que eso fue un re desafío. Y a futuro, no sé. No sé. Siempre las biopics son difíciles. Hice un casting por bastante tiempo para una biopic. Sí. Y uff. Y fue... Es re difícil. Me acuerdo que nos mandaron una entrevista de la mina. Sí. Como de seis minutos que nos teníamos que memorizar y era... Bueno, pero acá justo dijeron que tenés muy buena memoria. Sí. Qué clave eso. Sí. La fe. La fe. ¿Harías de villana, dicen acá? Ajá. Eso sería divertido. Ya hice de villana. ¿En cuál? En The Revenge. Ah, The Revenge. No era full villana. No era full villana. Era Mean Girls. Un sort of villana. No, pero haría de full villana. Me re divertiría. ¿Hice villana alguna vez? Le pregunto al chino. Ah, no. No, le pregunto a Abro. Es que siento que hice de villana. No entiendo si yo lo hice y no sé. Acá te dicen tips para aprender guiones. Nada. Es natural. No, no, no. Ser natural es costumbre. No, pero para mí. Ahí hay una realidad que hay gente que tiene mejor memoria que otra. Yo tengo la peor memoria del mundo. ¿Sí? Sí. Tipo, abrí la mujer de mi vida hace 10 años y le sigo preguntando si quiere ketchup y lo odia. ¿Tenés buena memoria para hacer las cosas? Solo tengo buena memoria para textos actorales. Solamente tengo buena memoria para choclos eternos. No, no, no. Es que como que mi cerebro entra en modo trabajo. Pero real. O sea, Abro hace 10 años que somos hermanas y le sigo preguntando si quiere ketchup. No le gusta el ketchup. No le gusta el mate. Siempre le pregunto. O sea. Claro, como los detalles. Me olvido todo. Seis veces le conté la misma historia. ¿Los cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿Seis veces que contestás la misma historia? ¿Cuento la misma historia? Tipo, soy. O sea, ¿o no? Cuento la misma historia seis veces. Para, te puedo decir una cosa. Yo soy muy parecida. No, exacto. A veces me pasa que contesto tres veces la misma historia y como que a todos mis amigos, aparte tengo tantos amigos que si vos te conté y le cuento igual que es tipo, boludo, lo contaste tres veces. Eso es bastante problemático como que en un par de años, cuando seamos más grandes. No, yo cagué. Yo ya sé que cada vez tengo que empezar a tomar, no sé, Gingobilodo o algo así. Porque pensás que te produce la misma reacción. Es como que la volvés a ver es tipo, ¿y estás la misma? Yo lo cuento con el mismo entusiasmo de más. Alzheimer. Hago el full, no, no sé, pero... Pero sí, más o menos. Pero, sí, no, yo me olvido todo, boludo. Todo. ¿Qué canción te gusta de las que hiciste? La que más me gusta de ti y Rápido y Furioso. Esa es mi preferida. El video de Rápido y Furioso me encantó. Gracias. ¿Los hiciste todos acá esos? Todos acá. Fueron equipos todos argentinos. Todos los mismos equipos. Los últimos dos fueron mayoritariamente todas mujeres. A ver, quiero ver alguno, quiero dejar alguno de fondo, como... A ver, a ver si se me ocurre algo divertido del rodaje. Maréfico. Este me encanta. ¿Dónde está? Flacón. Ah, ¿dónde está? Acá. Me lo borraron. No, ese es tuyo. ¿Dónde está el video? Qué loco, no, no está. Chicos, me borraron. No. ¿What? ¿Me borraron el video de YouTube? No, ¿sabes que esto de repente se vuelve así medio...? No, pará, estoy entrando a mi canal. No, no, no. No, está, está, está. Sí, está, está. ¿Sabes que de repente tipo esto flashea? Mira. Che, qué miedo igual. No, no, no. ¿Estás en mi perfil? Sí. ¿Y no está? A ver, anda a videos. Rápido y frección. No. No. Qué flash esto. Che, ¿alguien de acá sabe tecnología? No, acá pasa, pasa, pasa esto a veces en esta... A ver, voy volar. Es muy raro. La vez pasada me pasó con uno de los últimos lanzamientos y no, no, no me figuraba. ¿A qué me aparece? Y me aparece un advertisement. Que el chat lo tire por link y lo vamos a poner. Claro, ¿alguien le quiere...? Está, está, sí está. ¿Alguien me quiere tirar el link por el chat? Está, está. Ay, qué pene ahí toda bailando yo. Che, pero pará, increíble el bailar. Gracias. O sea, aprendiste un montón. ¿Qué hacías cinco veces por semana en clases? No, me lo empecé a disfrutar mucho en la pandemia y siento que ahí... Ahí aprovechaste esto. Gracias. Ahí está. Me estresé. Ay, mirá. Bueno, no sé, cosas raras. Capaz por los de... ¿What? No, 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 estas cosas pasan a veces en esta combo que es flash y habría que, no sé. Es raro. No, probablemente es un problema del video, no sé. No, no, no. Te bloqueaste, te bloqueo de YouTube. Me bloqueaste, no querías que lo reaccionemos acá. Sí, no. Te llamo, variaron. Qué loco. Bueno, así que en pandemia me empezaste a... Gracias por lo lejos. La rompiste, boludo. Gracias. Increíble ese video. Aparte del coreo. Amo ese video. Sí, Dayu Farqu. ¿Meo que la armabas vos o te la armaron sin profesor? No, no, Dayu Farqu. Es una genia, la amo. Es más, excelente. Esa siempre fue tu profesora. ¿Y hacías baile particular? No, hacía clases con la chola, que es una amiga. Sí. Pero la coreógrafa del video sí era Dayu. Ahí está. Ahí está. Pero qué carajo pasa, perdón. Qué raro. No hay ni idea qué carajo pasa, chicos. Bueno, no importa. Tenemos otros más. Otra cosa de mariposa. Lo que más me gusta a mí es este. El video y la canción. Gracias. A mí me gusta mucho la canción en vivo de esta, la versión en vivo. ¿La versión en vivo? Sí. Ah, sí. Que hiciste con Pedrito. Con Pedrito. Sí. Y bueno, ¿esa sería tu banda ideal como para tocar? Ella me mira esto. Sí, sí. ¿Querés más? Dale. ¿Dale? Pará, mamá. Volvemos a la cocina un toque. Púntese. 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 Cállate. Pero nos estamos enterando que las oído Minis no son veganas. ¿Eh? Ni vegetarianas tienen gas animal. Ah, ya. Bueno. ¿Qué querés? ¿Esto? No, pero yo no soy un rato. Yo todo esto, tipo, se me... se hago de helado. ¿Una sopita? ¿Una sopita de cremita? ¿Una sopita de crema? ¿Te vas a armar otro? No, voy a picotear. Ok. Podemos charlar acá. Picoteamos acá. ¿Eh? ¿Te querés armarte uno? ¿Te querés armar uno? Le voy a hacer un abrir así vivo mis sueños de estar en el canal de cocina. El canal de cocina. Acá hay Nutella. Nutella en el sas. Así que una frutilla. Sí, alta. ¿Puedo mostrarlo en un segundo? Sí, full transgénico. Es enorme. Alta frutilla. Muy santa. El Luis Santa. Bueno, yo le voy a armar una cosita. Heladito. Bueno, acá para los que no saben está la filmaría. Solamente la grabaría para que la vean. Porque está ahí sentada, mírala. Venía si habla. ¿Verdad decir algo? No. Se van a punchear, creo. Vamos a ver abril, que es la mejor amiga de Maya. La mejor amiga de mi. La mejor amiga, hermana. Somos muy amigas desde mucho tiempo haciendo por un lapso de dos meses. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué hubo pelea? No. ¿Eh? Hubo pelea dos meses. No, nunca nos peleamos. Hubo un lapso. Hubo un lapso. Hubo un lapso que capaz que no se hablaban tanto. Pará, y estuvieron juntas en Berkeley. Ahí se conocieron. No, fuimos al colegio casi juntas. Esta parte no me la acordaba. Pará, yo no quiero dar todo, quiero que le quede lindo. Pará, quiero saber esos dos meses. No se acuerda. Estaban peleadas y nunca se enteró. Jamás en la vida nos peleamos, jamás discutimos. No, no hay que pelearse con amigos. Ah. Viste, boluda. Por eso era gracioso, porque nunca nos peleamos nosotras. No, es la mejor amiga del mundo. Literalmente, no sé qué haría sin ella. Es mi hermana. Imagino, no vas a tirar como muchas cosas de dulces. No, si no puedes. ¿Esto no tiene que ser? ¿Mutela? No. No te puedo creer. Guau, qué cambia de acá. Es otra persona. Muy bien. Lo voy a ver todo. Y voy a mostrar a la cámara, porque la verdad que lo estoy dando todo. Sí. Yo estoy... De cocinera, muy bien. Viste que vos querías el chilo que te gusten acá, atrás. La cocina. ¿La cocina? Bueno, mirá cómo te la usarán. La verdad que la estoy cagando. Estaba lindo y ahora la estoy cagando. Esta es una de las primeras. No, la última. Ante última. Ante última. La primera fue... Tuya. Tuya. Un Kinder no comes, pero queda lindo si lo pongo ahí. Para decoración. ¿Esto sí le metes? No, porque se lo contamino. ¿Esto te gusta? Tiene... Almendras. Sí, esto es vegano. Almendras y cositas granolas. Esto es vegano. Sí, vegano eso. Claro que sí. Sí, esto es vegano. Este es vegano. No lo veo. Aunque sea vegano. Bueno, entonces no. La decoración. Bueno, amiga. Ya está. Más listo no puedo hacer. Un platito de frutas. Miren. Salud a buscar. Vení a buscar. Aparece a veril. La estrella de la noche. Sí, sí, sí. Me la llevo. Esta es a veril. Saluda cámara. Buenas. Mi casa y amiga durante dos meses. Tuve enemido durante dos meses. No te lo digas. Hay micrófonos de todos lados. Obvio que es lo que pensás. Es esto. ¿Vos sabés lenguaje de señas? ¿El qué? No, esa no la tengo. ¿Leer señas? Sí. Lenguaje de señas. Ah, bueno. ¿Lo que nos enseñaron en el colegio o no? Sí, pero era todo el black. ¿Esta era? Es así. ¿Pero es letra por letra? No, entonces no sé qué es lo que me dicen. No, bueno. Lo voy a todo momento. Bueno, vamos a ensantarnos. Vení y vamos. Sí, ¿no? No. Vos me lo acuerdo mal porque estaba profundo. Bueno, volvemos a echar. Gente, nos estábamos. Abril es vegana si abril es vegana. Sí, por si no quedó claro. May, ahora pareces alta, dicen. Porque miren, tengo zapatos altos. Para no se ven. Sí. ¿Dónde estará la cabrera? Son varios centímetros acá. ¿Esto es bastante? Sí. Vámonos, ocho. Vamos a ver. Sí, igual sí, pues mi pie está. ¿Cuánto me diste? Preguntan. Uno, sesenta. Y uno, dos. Sesenta. Dicen, a ver, a ver, a ver. Pobre Aril, todísima la chica. Te voy a dar su sitio para que me diga. Es que acá ha crecido. Igual es que al lado de abro y reparezco alta. Bueno. ¿Acá no salgo? Bueno. Yo tengo coritos porque yo no puedo. No, no te hagas. No, es que de verdad no tengo dos, boludo. En serio, cor. A ver, tirame un artista. No, lo que quieras. Lo que quiera la gente. A ver. No, voy a estar tonta en realidad, varón. ¿Este lo tenés? Con esta voz hoy te canto con caldo. Sí. No, pero no puedo cantar real. Bueno. Tengo coritos. Cantás y yo... ¿Preferís no? No, no, sí, sí, sí. Che, agarré el celular como que no lo agarro hace dos horas, como a ver si alguien me escribió algo. Nada. ¿Y alguien te escribió? No, media notificación. Nada. Olivia Rodrigo, dicen acá. Olivia Rodrigo, con los problemas de la voz que tengo en este momento, imposible. Bueno, decime vos qué querés. Sí, qué querés. Esa, esa, esa. ¿Esta? A ver, instrumental, si la encontramos. Ah, nonsense, es linda. No la puedo cantar en este momento. Don Dream is over la podría cantar simplemente porque es más grave. Che, me he re gustando el gran de Emilia. A ver, no escucho acá yo. ¿Vos escuchás? Escucho atrás. ¿La arranco yo? ¿O la arrancamos vos? Sí, sí, vos mandate. Yo. Dale, dale, dale. Marca vos. Se me expirá, puede. Dale. No, que quiero poder ver. No, no puedo cantar. No, no puedo. No, me pica mucho la garganta, perdón. No puedo. No, entonces no. No, no, no. No, no, no. No, no puedo cantar. No, no, no puedo cantar. no tengo voz. Me pasé la mañana llorando y gritando. ¿Por qué llorando? ¿Por qué? ¿Por el partido? ¿Y sí? ¿Llanto, llanto? Yo tengo una inestabilidad emocional que hace que mi felicidad dependa profundamente del fútbol. Ah, sí, sos muy, muy fanática. Sí. Y... ¿De qué sos? ¿De qué equipo? Soy de River Plate. ¿Y allá cómo haces? Y allá tengo un VPN y veo por... ¿Y ves todos los partidos o veo? No, de River trato de ver todo lo que puedo, pero muchas veces estoy en... Y no, es imposible. ¿Y jugás al fútbol? No. Soy bastante horrible. ¿Sí? Sí, soy bastante madera. ¿Y allá tenés? ¿Jugás a... ¿A FIFA? ¿Jugás? Sí. Eso soy buena. ¿Qué? 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 No se escucha. No se escucha. Ah, acá. Acá me preguntan si te gusta algún futbolista en particular. Se levantó y se fue. Es que el chino nos conocemos desde mucho tiempo. El chino... El chino... El chino... Es un vivo. Ahora, ¿lo podés tirar? Me gusta mucho. Admiro profundamente a Lionel Messi. Ah, bueno. Admiración. Admiración. Se esconde. Se esconde. Atrás. Admiro profundamente a... ¿Qué? ¿Amor platónico cuando era Calis? Sí. Sí, sí. Estaba... 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 Estaba de puta. Estabas en una. Yo me voy a callar la boca. Continúo. Siguiente pregunta. Pará. Quiero preguntarte más... Bueno, ¿Sos fanática del fútbol? Sí. Y... Perdón, estoy distraída ya. ¿Estás con el celular? No, es que se metió... Me están descansando por WhatsApp. ¿Por qué? Porque tengo la voz hecha mierda. No. Pero no estás hecha mierda. Está perfecto. Tienes bastante hecha mierda. ¿Eh? Sí, yo no hablo así. Yo hablo acá. Porque, bueno, mucha... Fue el fin de semana largo. Sí, sí salió. Se salió el fin de semana. Fue largo el lunes. O sea, bueno, puede ser que eso. Fue largo el lunes y me parece fantástico. Sí. ¿Con cuál de los compañeros de People es? ¿Te uniste más? De Pretty Little Liars. Ah. Qué boluda. Qué boluda. ¿Con quién me uní más? Me uní con todes. La verdad que me llevo súper bien con todos y todas. Pero con Malia y Chandler y Alex Ayono siento que se me generó como una relación. Una demanda. Y una vez ya fuera de la filmación ya la seguís viendo. Sí, sí, sí. A todos igual. ¿Todos viven ahí? Sí. Todos en Los Ángeles. O ahí amo a Los Ángeles yo. Lula. Nau. Hola, Nau. Baleano. El día no estoy ahí viéndote. Ya no te la vas a romper. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Twitter te extraña. Es una bocha, dicen. Oh. Pasa que si me dejan de hacer bullying vuelvo. Pero, chicos. No, ¿verdad qué bullying? Me vuelvo loca. No ustedes, pero Twitter ya me da miedo. Ya no. Entro cada vez en cuando. Lula invitada me va a ir a cantar a tu show. Bueno, ella si quiere puede venir. ¿Cuándo es? Tiene que vocalizar, no sé, porque dormir, no llorar. Necesito de 10 a 15 días hábiles vos. Este viernes. No, claro. Este viernes en la trastienda. ¿Sabes? Qué lindo. Sí, va a estar re lindo. Venite. Sí, re. Sí o sí. Ahí la de la 1 a Abril. Vení que lo puteamos a esos y ya no molestan más. Bueno. Yo me abstengo de comentarios. Bueno, Twitter tarea. Twitter es toxic. Y sí, obvio. Sí, Twitter es re denso. Pero bueno, más allá. ¿Pensás que alguna vez fuiste medio toxic en alguna relación? ¿Qué hora de responder vos, Abril? Te pregunto porque justo tengo un tema que se llama tóxico y justo lo dijeron tóxica y ahí me resonó. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, muy del ciclo vicioso. Muy... ¿Querés contestar vos, Rera? Mirá, Abril, ahora como te quiero poner en cámara. Que la miro porque ella me... Ya sabía. Y decir, no. Es que es como que tenés ahí los ojos que... Pero no puedo, no puedo. Con Abril al lado no te puedo mentir. No, me pasa... Soy muy sensible. No, pero son dos cosas distintas. No, no siento que yo he sido tóxica. He estado en una relación tóxica y tipo... Siento que cuando estás en esa se perpetúan mutuamente durante mucho tiempo y es muy difícil salir de esa. Claro. Pero una vez que salí no, por suerte no creo haber repetido tanto ese ciclo. Ese ciclo, ok. De cualquier forma todas las relaciones tienen sus mil y un complicaciones, ¿no? Obviamente, obviamente. O sea, todo... Es imposible que una relación sea perfecta y bueno, los celos y los reclamos y esas bolivises siempre están, siempre están. Ok, perfecto. Acá te dicen ¿te gustaría una colaboración con Joshua Bassett? Te la vienen preguntando. Ah, Joshua Bassett, sí. Te la vienen preguntando bastante. Me parece súper talentoso. Sí, súper, súper. Ok. Bueno, Reina, escúchame. Quiero que digas... Quiero que nos termines de contar entonces cuáles son como tus próximos pasos qué es lo que se viene para la gente que llegó tarde. Ah, bueno, esta última pregunta me interesa. ¿Qué opinas de la música de Nicki? Verso una capa. Mal. Sutanides, que es fantástico. Fantástico. Bueno, eso podría ser uno de los sueños. ¿O no? Sí, re obvio. Pero ni saquen ni una canción. ¿Cuándo? De a uno, de a uno. De a poquito. De a uno. Bueno, contale a la gente para los que llegaron tarde al stream qué es lo que se viene. Bueno, hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, me llamo Maya. Hola, yo me agarro de pico. No, bueno, nada. Se viene la segunda temporada de Pretty Little Liars. Sí. Voy a cantar. Voy a sacar mi disco eventualmente en algún momento de la vida. Ojalá que pronto. Y bueno, el año que viene siento que va a ser un año ojalá sea un año con mucha música. Ojalá. Yo voy a hacer todo para que así sea. Además, al haber grabado todas... Ya la tenés a la música. Sí, no, pero digo, al haber grabado tantas pelis este año como que me siento re... ¿Como dejaste de lado esa parte? No, no de lado, pero me siento re contenta y re satisfe... como lista para encarar. Ok. Por ahí. Ok. Así que esas son las novedades. Esas son las novedades. ¿Ya tiene nombre el álbum? Sí. No se puede decir. No, ni a palos. Ni a palos porque aparte puede llegar a cambiar. Sí, obvio. Aparte es un chiste el nombre. Literal. Ay, no, me re entiendo. Es un chiste. Bueno, vos me dejes. Ahora te lo digo. ¿Y qué más? Ah, ¿te gustaría aparecer en el IT? Sabes que estamos redondeando pero en medio de leer rápido las últimas preguntas. Nunca vi el IT. Así que no la vi, no te podría decir. Yo vi la primera temporada. Está buena. Podría ser re contra actuar en el IT. Como que siento que te veo. No la vi, así que no sé, no puedo opinar. Así que bueno, 2023, gente, se viene mucha música, se viene Pretty Little Liars. También, se graba en la que viene pero sale también en la que viene. Ni idea. Ni idea. Eso depende del señor... Sí, Mr. HBO. Exactamente. Señor Mr. HBO. Así que bueno, hermosa, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Con Mr. Rico, más o menos, medio pelo. Más o menos, medio pelo. Muy rico, gracias. Las frutillas estaban sucias, las frutillas estaban limpísimas. La verdad que le falta la verdura, bueno, la verdura. Escuchame, la verdura. El apio. Vamos a selfie antes de terminar. Ay, no. Ah, no, acá ahí está. Acá. Acá. Hermoso. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a todos por conectarse. Gracias a toda la gente. Bueno, amigos, nos vemos el martes que viene a las 18 horas. Los quiero. Adiós. Mua. 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 Mua.